En Belén, en Belén, en Belén nació en Belén En Belén, en Belén, en Belén nació en Belén El ángel dijo a María, Virgen tú concebirás Un hijo que será grande y en tu pueblo reinarás Bendita seas María por el fruto que tendrás Jesús sabe ser su nombre cuando nazca este varón Será guía de los hombres viviendo en su corazón Bendito sea este niño que será mi salvador En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Nació el niñito Jesús en el pueblo de Belén Nació en una noche buena para dar amor y fe Bendita sea esta noche que nos trajo el niño rey En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, nació en Belén En Belén, en Belén, en Belén, nació en Belén En Belén, en Belén, en Belén, en Belén, en Belén Ha nacido el Redentor En Belén En Belén